Al menos tres sicarios muertos y un militar herido fue el saldo de un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos del ejército mexicano en el municipio de Buenavista Tomatlán. Los hechos se registraron a las 15.40 horas cuando elementos castrenses circulaban por la carretera Buenavista Tomatlán-Periván, a bordo de dos vehículos tipo Homer. A la altura de la comunidad Pueblo Viejo se encontraron de frente con una camioneta donde viajaban varios sujetos armados. Al verse descubierto, los pistoleros agredieron a balazos a los militares, quienes repelieron el ataque provocando que los gatilleros bajaran de la unidad y corrieran en diversas direcciones. Tres de ellos fueron alcanzados por las balas de los uniformados y murieron en el lugar de los hechos. Durante el tiroteo, un soldado recibió un rozón de bala en una de las extremidades, por lo que fue auxiliado por sus compañeros y trasladado a un hospital militar. En el lugar, los elementos castrenses aseguraron la camioneta donde iban los atacantes, una Chevrolet Yukon color gris con placas estadounidenses del estado de California. También fueron confiscadas tres armas largas dos fusiles AK-47 y uno AR-15, así como cuatro pistolas, una .45, una .38 Super y dos calibre .9 milímetros. También fueron asegurados cerca de mil cartuchos y 13 cargadores útiles para diferentes calibres y diversos accesorios, mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Con información de Sandra Saenz e imágenes de Eduardo Ruiz, informa Quasar TV.